Vamos a presentar el río de mentiras sobre la calidad del agua en la Ciudad de México. En esta semana hubo uno de los temas favoritos de los medios, ha sido la supuesta crisis de agua en la Ciudad de México, provocada por una supuesta contaminación de un pozo. El pozo afectó varias colonias, esto es verdad, pero no fue por hidrocarburos. En la última semana los medios de comunicación tradicionales como la radio, la televisión y los periódicos han publicado 1.621 notas sobre supuesta escasez y contaminación del agua en la Alcaldía Benito Juárez, unas 231 notas diarias. Entre el 8 y el 14 de abril los periódicos publicaron 765 notas sobre el tema, unas 109 al día. La televisión superó a la radio con 473 notas, o sea, unas 67 al día. Y la radio difundió 383 notas y reportes, unas 54 diarias. Una cascada de falsedades se han vertido sobre el tema en las redes sociales, pero han destacado tres mentiras por su impacto que han circulado sobre la calidad del agua en la Ciudad de México. No se rían, pero primero dijeron que si había gasolina en el agua y que había peligro de explosión, esto es falso. Que si se incendiaron alcantarillas, esto también es falso. Que si hubo personas envenenadas por el agua y se encontraban hospitalizadas, esto también es falso. Una cantidad de inventos diseminados a gran velocidad, todo para golpear al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal. Ya estaban queriendo meter miedo a la gente diciendo que se estaba extendiendo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Todo esto es falso. Bueno, pues dice, dice Vilchis que todo esto es falso, que es una supuesta crisis de agua, de una supuesta contaminación. Pero al mismo tiempo que esto dice en la sección quién es quién en las mentiras, que ya hemos visto aquí cómo más que identificar noticias falsas, luego lo que hacen en esta sección es publicar las noticias falsas. Pero bueno, eso le pasó, por ejemplo, a Omar Educación Financiera, de quien ya hablamos en esta, en este espacio en Centipia en vivo. Pero independientemente de eso, mientras Vilchis nos dice eso en la mañanera, el gobierno de la Ciudad de México está haciendo cosas como esta. Esta es una cuenta oficial del gobierno de la Ciudad de México que está pues dando a conocer en sus redes sociales que están haciendo, fíjense, atención ciudadana. Extracción de agua, lavado de tinacos y cisternas y entrega de agua potable. Yo no sé si esto le parece una supuesta crisis a Elizabeth Vilchis o a alguna persona en el gobierno federal o de la Ciudad de México, pero a mí me parece una crisis que el gobierno tenga que estar entregando agua potable, lavando tinacos y cisternas, extrayendo agua, atendiendo a la ciudadanía en esta alcaldía de la Ciudad de México. Eso yo creo que sí es una crisis. Y además de esto, tenemos análisis independientes, por supuesto, no del gobierno de la Ciudad de México. Por ejemplo, un análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, que es el que estamos viendo de lo que están hablando en este programa de radio que estamos viendo en pantalla. Hay una red de investigación sobre el agua en la UAM que hace unas semanas, viendo lo que estaba pasando con el agua en la alcaldía Benito Juárez, pues decidieron estas personas, estos científicos de la UAM, hacer sus propios análisis del agua. Ellos lo que dicen es que hasta ahora los resultados que han obtenido de estos análisis han encontrado compuestos orgánicos derivados del petróleo en tres muestras. En tres muestras han encontrado contenidos, compuestos, perdón, orgánicos derivados del petróleo. También hay que tomar en cuenta que el gobierno de la Ciudad de México tardó una semana en reconocer que había un problema en la alcaldía Benito Juárez con el agua y el 8 de abril dijo que esta contaminación estaba relacionada con un elemento de la familia de los aceites y los lubricantes, pero nunca dijeron exactamente qué. Y otra cosa que dicen los investigadores de la UAM es que es sumamente importante saber exactamente con qué está contaminada el agua, porque no es posible ni adecuado limpiar de la misma manera los tinacos y cisternas si es gasolina lo que está contaminando el agua a si es un lubricante o un tipo de aceite. Entonces, si ya están limpiando, si ya están haciendo estas limpiezas, pues ojalá sepa exactamente el gobierno de qué se trata, porque si se le da un tratamiento, por ejemplo, para limpiar aceite y al final resulta que era gasolina, seguramente este tratamiento no será el mejor y el agua seguirá contaminada. Entonces, la falta de transparencia del gobierno, en este caso de la Ciudad de México, con respecto a una cosa tan sencilla como qué hay en el agua, porque ya admitieron que sí está contaminada y tan lo admitieron que están mandando todas estas cuadrillas para limpiar los tinacos, para limpiar las cisternas, para entregar agua potable. Y a pesar de que lo admiten y dicen, bueno, sí está contaminada el agua, no le dicen a la población exactamente con qué. Y no conformes con eso, mandan a esta sección de quienes tienen las mentiras a decir que toda esta gente pues casi casi está histérica y, ay, ¿por qué hacen, igual que dijo este alcalde, por qué hacen tanto escándalo, no? O sea, sí está contaminada, pero no es gasolina, pero no les vamos a decir qué es. Entonces, bueno, como siempre, la falta de transparencia, pues lo único que hace es que estos malentendidos y estas supuestas noticias falsas pues solamente crezcan. Otra cosa sería si el gobierno dijera, es esto y vamos a hacer esto y vamos a limpiar así, pero parece que la transparencia solo funciona cuando estamos hablando de una conferencia de prensa matutina y la libertad de expresión del presidente López Obrador o algún otro gobernante en este país y no funciona para que las personas sepamos qué pasa en nuestra ciudad o en nuestro municipio o alcaldía. Pero así es esto con este gobierno que nos tocó y los diferentes gobiernos de los estados y así está esta supuesta crisis de la supuesta contaminación, como dijo Vilchis, del agua.